Y la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico frustró un envío de droga. Los uniformados realizaron el operativo en el aeropuerto de San Joaquín, en el Beni, donde observaron movimientos sospechosos de una avioneta y sus ocupantes, quienes sacaron los asientos de los pasajeros de la aeronave. Posteriormente llegó una camioneta con seis ocupantes y una especie de bultos blancos. Se percatan de la policial y arremeten contra los uniformados. El narcotraficante resultó herido y el piloto despegó de la pista. Se logró secuestrar dos vehículos, armas de fuego y teléfonos. Los pobladores obligaron a los agentes a abandonar la localidad.